El Jardín Maternal Estrellitas brinda servicios a decenas de bebés y niños de hasta 3 años. En su tarea diaria los chicos reciben todo tipo de cuidados, estimulación, alimentación, amor, juegos y descanso con un equipo especializado. Te invitamos a una visita al Jardín Maternal para conocer más sobre lo que hacen cada día. Hola, soy María Inés Salaberri, estoy a cargo del Jardín Maternal Estrellitas. Y bueno, quiero contarles un poquito el funcionamiento del jardín, que es lo que estamos haciendo durante este año y los niños que asisten. Concurren 65 niños, no todos los días. Estamos divididos en 4 salas. Una primera sala, la segunda sala, tercera y cuarta, cada una dividida por la edad de los chiquitos. Este año hemos decidido hacer un proyecto en el cual estamos apuntando al acompañamiento del crecimiento de los niños en esta primera infancia. Es por eso que abordamos este tema y nos reunimos en equipo con las docentes a fin de poder diagramar la tarea a seguir. Y además, conjuntamente con la Secretaría de Salud y Acción Social, con la cual mantenemos un lazo estrecho, vamos en forma permanente, estando en contacto y tratando de desarrollar este proyecto que les contaba en este momento. Hacemos una inscripción, esa inscripción para ingresar al Jardín Maternal. Esa inscripción consta de documento de identidad del niño, documento de identidad de los padres, libreta sanitaria. Y a partir de allí, se espera a un asistente social que los va a visitar en los domicilios. Y vamos a hacer un informe que va a reflejar la situación de esa familia para poder ingresar al Jardín Maternal. Desde ya se tiene en cuenta la situación particular, sobre todo a los niños en riesgo, las mamás adolescentes. Bueno, se evalúa el ingreso. Hay desde ya una lista de espera, sobre todo en las primeras salas, en la primera y en la segunda sala, hay mucha demanda. Entonces, bueno, tenemos una lista de espera que cada mes que nos reunimos con la señora directora de Salud y Acción Social y también la secretaria del área, nos reunimos para efectuar una evaluación y poder observar cuáles son las necesidades de cada una de esas familias. Y de acuerdo a eso, si hay una vacante, ingresan los niños. Y la idea, este año más que nunca, es poder desarrollar este proyecto institucional que habla del acompañamiento en el crecimiento y el desarrollo. Y de ninguna manera lo podemos hacer si la familia no es parte. Ellos son los primeros educadores y nosotros somos los que los estamos acompañando.